Y en esa noche santa, habiéndose cumplido el tiempo de la espera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ha nacido el Rey del Cielo y de la Tierra, ha venido a nosotros el Príncipe de la Paz. En el cielo de Belén hay una estrella brillando, y en el portal de Belén hay una madre cantando, rey de los reyes del mundo, todos los pobres lo ven. Es el misterio profundo, el niñito de Belén, tiene en sus labios la paz y el amor entre sus brazos, el paludo el cal, durmiéndose en su regazo. En el cielo de Belén hay una estrella brillando, y en el portal de Belén Apareció en el cielo una multitud celestial que cantaba, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por él. Escucha un tropel de gente que sube por las quebradas, cencerros, quenas, majadas, el paso de los pastores, un retumbo de tambores y el júbilo en las peonadas. Es que el ángel del señor, metagloria en las alturas, rasgó de luna espesura. Muchachos, buena noticia, el niño nació, hay justicia. Lo encontrarán si se apuran. Gloria, gloria, gloria en los cielos a Dios, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria, gloria en los cielos a Dios, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria, gloria en los cielos a Dios, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. En este lugar, acampaban unos pastores. Un enviado celestial les anunció, no tengan miedo, porque les traigo una gran alegría para todos. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, y esto les servirá como señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En el monte de Belén hacen fuego los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Vamos a dos hijos, vamos a Belén, y en Belén ataba Jesús de nacer. Y en Belén ataba Jesús de nacer. Esta feliz nueva debemos sobrar Y llenos de gozo a Dios alabar Y llenos de gozo a Dios alabar Duelen las campanas, bañen el corazón Todos hacen buenos que Cristo nació Todos hacen buenos que Cristo nació Unos magos venidos de Oriente Habiendo seguido el fulgor de una estrella Ofrecieron al niño oro, incienso y mirra Y llenos de gozo a Dios alabar 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 Dios quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Él nos envió a Dios alabar Él nos envió a su Hijo la palabra hecha carne Buena noticia, Evangelio de Dios para la humanidad De todos los tiempos Jesús nació para todos Vení hermano, cantá y bailá por Cristo que nació por vos El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Vendrán los reyes a vernos y los pastores también El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Su padre como le mira a su madre llorando está Su padre como le mira a su madre llorando está Quizás que llores a viento Por ventos que ha de pasar Su padre como le mira a su madre llorando está Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Los reyes le traen oro los pastores y su bondad Y una estrenita del cielo, y una estrenita del cielo le da Los reyes le traen oro los pastores y su bondad Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, juega por todos por mí también Vamos a compartir la bendición entonces sobre el final de esta misa En la que estos hermanitos nuestros quisieron regalarnos esta emoción Tan grande, tan fuerte, tan fuerte de recrear el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano y Salvador Así que antes de bendecirlos quisiera pedirles todavía un muy muy fuerte aplauso a todos los chicos y las personas mayores, los adolescentes, los jóvenes que nos permitieron vivir este maravilloso momento, breve pero muy intenso Finalizada la misa podrán saludarlos y seguramente tomar algunas fotos con cada uno de ellos El Señor esté con ustedes Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!